Antes de comenzar con este video les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos, así cada vez que suba un video nuevo se les notificará y podrán verlo. Muchas gracias y comenzamos. Comenzar una guerra en contra de los alienígenas, como sabemos en los últimos días tanto Estados Unidos como China han derribado naves espaciales conocidos como ovnis, por su sigla significa objeto volador no identificado, ha pasado algo muy extraño pues el propio presidente de Estados Unidos Joe Biden en su comunicado no descartó la posibilidad de que el ovni derribado en Alaska efectivamente si se trata de un ovni, esas fueron las palabras claras del presidente Biden, sin embargo hace unas horas acaba de declarar que no eran ovnis sino una especie de drones inofensivos, contradiciéndose totalmente, los que estamos despiertos sabemos que esa cosa que derribaron no era un dron ni por el tamaño y además usaba un tipo de tecnología más avanzada, así que efectivamente las palabras del presidente Biden habrían tenido sentido porque el derribe de esta nave en Alaska casi provoca que se dé una guerra contra seres alienígenas, el gobierno está cometiendo un error al atacar estas naves, los alienígenas que nos visitan en estas naves son seres generosos de un alto nivel de conciencia que están estudiando y vigilando nuestro planeta, porque nos quieren ayudar a que el cambio climático no destruya el mundo, en el momento en que fueron derribadas estas naves, los felinos, raza guerrera decidió venir a nuestro planeta a poner orden a los humanos, el objetivo de esta guerra no sería destruirnos sino más bien ponernos un alto, sin embargo estos extraterrestres que forman parte de la federación galáctica como los andromedanos y los pleyadianos convencieron y dialogaron con los felinos de que no nos invadieran, así que por eso Joe Biden cambió las palabras, pues él estuvo a punto de admitir que había extraterrestres en nuestro mundo y que comenzaría una guerra, por el momento nos hemos salvado de nuestro propio bien, pero que pasará si los humanos siguen provocando a estos seres alienígenas?